¿Qué es lo que encontramos y qué es lo que vamos a ver en este estudio? ¿Cómo fue la conversación digital en este caso, el día de ayer, en el que participaron 4,939 cuentas digitales? Estamos hablando de cuentas de Facebook, cuentas de Twitter, Instagram, incluso cuentas de YouTube. De las que, del total de estas 4,939, 50.3% son cuentas tipo bot. Son cuentas automatizadas que están empleando ataques constantes con mensajes que denostan, que perjudican, que emiten fake news al partido y a los candidatos y candidatas de la coalición sigamos haciendo historia. También encontramos que 18.1% de estas 4,000 cuentas digitales son posibles bots. Es decir, no estamos tan seguros porque podrían ser cuentas no humanas, controladas o cuentas secundarias, no necesariamente de una sola persona. De quienes sí estamos seguros es que 31.6% de estas cuentas que se utilizaron son humanos, son personas de carne y hueso, que tienen rostro, que tienen teléfonos, que tienen correo electrónico y que, bueno, son los que están aportando. Aquí lo vemos en una gráfica que nos arroja la propia herramienta, donde el 50.3% son cuentas bots. ¿Y de dónde vienen esos bots? ¿De dónde viene toda esta estructura digital? ¿Quién la está patrocinando? ¿Desde dónde están emitiendo estos mensajes? Entonces, vemos estos países, Estados Unidos, principalmente México, Irlanda, Indonesia, que nos hace a nosotros alusión y nos dan los indicios de que estas cuentas son operadas de manera externa con cuentas compradas en India o colocadas en Estados Unidos para tratar de influir en la conversación digital de Puebla. ¡Gracias!